Que bien te ves Que entre tú y yo aún me importas Todo el amor Que en aquel tiempo disfrutamos sin medida Fue para mí Lo más hermoso y lo más bello de mi vida Y te extrañé Cuando te fuiste de repente de mi lado Pero ya ves Hoy que regresas tu lugar está ocupado Que bien te ves Te felicito por querer disimularlo Pero el dolor se ve en tus ojos Y no puedes ocultarlo Que bien te ves Aunque me duela Tengo que reconocerlo Será tal vez Que aquí muy dentro todavía aún te quiero Aquel amor Quedó prendido para siempre aquí en mi vida Yo te adoré Y te recuerdo por el resto de mis días Y te extrañé Cuando te fuiste de repente de mi lado Pero ya ves Pero ya ves Hoy que regresas tu lugar está ocupado Que bien te ves Te felicito por querer disimularlo Pero el dolor Se ve en tus ojos Y no puedes ocultarlo No te infelicLas Y no te infeliciero No te infeliciero Pero ya ves Que bien te infeliciero Y no te infeliciero